La Lucha Incesante de la Humanidad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor por voluntad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Amor en silencio Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor por voluntad Amor en silencio 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 Amor en silencio